Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo les invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una cacerola de papa, poro e hinojo. Van a ver qué rico. Es un platillo vegetariano y es, la verdad, sabores diferentes que a veces no estamos acostumbrados para que le metan variedad a su cocina. Lo que vamos a necesitar es un bulbo de estos de hinojo. Este es el hinojo, que tiene unas greñas así muy simpáticas. Lo que vamos a usar es la parte blanca, el bulbo, este va a ir picadito y estas de acá las podemos usar después para otras cosas, si quieren, para molerlas en un jugo o lo que quieran. Y si no, las descartamos. Pero lo que vamos a usar es el bulbo, que es esta parte de acá, nada más bien lavado y picado. Por otro lado, el poro. Un poro es una como cebolla larga y digo cebolla aunque no parece, porque sí es familia de las cebollas y tiene un sabor parecido. Pero es un sabor muy rico. Es muy poco usado porque la gente no lo conoce bien. Pero lo que vamos a hacer es también picar esta parte blanca y estas hojas sí se desechan. Toda esta parte la ponemos picadita finamente. También vamos a necesitar 6 huevos, un poco de aceite de oliva, 150 gramos de queso de cabra, un trocito de mantequilla, este es nada más para engrasar el molde. También vamos a necesitar un diente de ajo, un poco de pimienta para sazonar. También vamos a utilizar 2 cucharadas de eneldo. Esta es una hierbita que viene seca, la venden en botecitos donde está la pimienta y todas las demás. Una cucharada de queso parmesano rallado. También vamos a necesitar una papa. Esta la vamos a pelar con un pelapapas como este, para quitarle toda la cascarita. Y ya que la tenemos bien pelada, vamos a utilizar un rallador que es este aditamento donde nada más lo pasamos así y vamos a ir obteniendo toda la ralladura de la papa. Y la cebolla va a ir picada igual que el poro y el hinojo en cubitos pequeños. Bueno, ya que tenemos todo picadito como les dije y rallado, lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite de oliva a calentar en una sartén. Y aquí vamos a citronar durante 3 minutos la cebolla, el poro y el ajo bien picados. A continuación agregamos la papa y el hinojo y cosemos 8 minutos más hasta que la mezcla se dore. Y luego la vamos a reservar. Bueno, ahora sí ya tenemos las verduras doradas. Lo que vamos a hacer es preparar nuestra fuente para horno. El trocito de mantequilla lo que vamos a hacer es engrasar muy bien el molde para que no se vaya a pegar nuestra mezcla. Enseguida vamos a colocar todos los huevos en un tazón. Aquí vamos a sazonar con el eneldo. Vamos a agregar un poco de sal también y pimienta negra molida. Vamos a batir bien con el globo. Bueno, una vez que tenemos integrados aquí los ingredientes vamos a agregar el queso de cabra, el cual lo vamos a partir en trozos pequeños. En trocitos, así. Y lo vamos a incorporar a la mezcla con una cucharita. A continuación agregamos las verduras, mezclamos todo muy bien, colocamos en la fuente y lo vamos a meter a hornear. Olvidé decirles que antes de hornear se espolvorea el queso parmesano arriba. Lo horneamos a 350 grados Fahrenheit que son 175 centígrados durante media hora. Nada más hasta que se dore un poquito el queso. Y así es como queda nuestra cacerola. La ventaja de esto es que se puede comer frío o caliente. Lo pueden llevar de lonche a la oficina. Muy buenísimo. Vamos a ver qué tal quedó. Tiene los trocitos del queso. Está bien rico. Atrévanse a probar cosas diferentes. Van a ver que les queda muy rico. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.